La localidad malagueña de Colmenar ha acogido la sexta prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña. Hasta allí se desplazaba, entre otros pilotos alcalainos, Antonio Navarro, que se hizo con el triunfo en el grupo A2 y se clasificó décimo de la General Scras, tanto en la fase A como en la fase B. La siguiente prueba será la subida al Cerro de los Cañones en Lanjarón el 16 y 17 de julio. Cerro de los Cañones